Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de Molotov Games, soy el Dr.Farlow y aquí os tenemos un nuevo vídeo de AFK Arena, en este caso vamos a llevar a Lika por fin finalmente a nivel ascendido, además le vamos a mejorar la habilidad especial mítica a nivel 10 seguro, que como ya sabéis nos está dando precisión a todos los aliados y a nivel 10 precisión a 70, más 70. Vamos a mejorarle directamente que tenemos varios de estos guardaditos y queremos usar más a Lika ya que la llevamos al ascendido, vamos a ver, a ver que se desbloquean en nivel 5, supongo que alguno stat más, a ver si tenemos suerte, sí, ataque ¿no? sí, sí, pues perfecto, venga, vamos a nivel 10 9 y nos falta 1 que ya nos gasta 50, perfecto, vale, pues esto es lo que le suma, vale, vamos a verlo aquí, esto no los voy a usar en Lika ahora, a día de hoy todavía los necesito, pues nos está dando, pues mira, todo esto nos está dando ataque más 7,7, o sea, se vuelve un poquito más bestia, pues ahora vamos a ascenderla, vamos a ver dónde están sus dos copias, eh, dónde está, oh, guau, qué es esto, aquí, venga, sus dos copias, vamos, y la ascendemos a ascendida qué ganas tenía, eh, me faltaba una copia y luego me salen dos, cojo a una en el evento y después me sale otra copia qué lástima, bueno, ya tengo la intención de ascenderla más, vale, pues la tenemos en ascendida y vamos a probarla en la campaña vamos a probarla, que nos sacan también bastante poder, pero bueno, a ver si suerte y con Tassi podemos pasárnoslo a ver, oh, vaya delete, vaya delete, me la han deleteado ahí, madre mía, joder ¿por qué me la han deleteado ahí en medio? ¿qué ha pasado? ha sido esta con el ataque que va directamente ahí, bueno, eso no lo entiendo venga, Tassi salta por el amor de Dios, Tassi venga, ya ver si Licka va a lanzar su habilidad, que le dará a estos dos los está dejando con la defensa baja, a ver si hay suerte, venga, va, a ver si se carga alguno qué lento va, eh, uy mira, él ha hecho de las suyas mira, él ha hecho de las suyas, nada, imposible bueno, no sé, sí, imposible, claro, evidentemente a ver, vamos a ver un equipito un poco igualado bueno, aquí, con Faukes, mirad, si meto, quito a Faukes y meto, yo que sé, a Rowan vale, mirad la diferencia vale, vamos a dejar a Faukes, vale, vamos a tratar de ganar en este caso también tiene un equipo bastante peleador porque tienen doble curación vamos a dejar a Belinda aquí y bueno, ya ya en el medio supongo que nos meterá nuestra Belinda en ataúd no, porque hemos metido nosotros en ataúd antes a su Faukes vale, dormir, perfecto y ahora es turno de Licka que no llegará ni a lanzar su habilidad si la lanza, vamos la de Dios, perfecto buen golpe hace un daño interesante lástima que ahora han salido esbirros de Gredhul pero bueno, ahí está Licka para destrozarlos escudito fuera de Lucius es que tienen doble curación, pero bueno la idea es ir matando a sus héroes para tratar de conseguir este tipo equipos de arena que tienen Lucius y Nemora la idea de ellos es que acabe el contador y no puedas matarlos vamos a ver alguno así dos mil y pico este, a ver vale, otro equipito en este caso tienen un un Brutus vale, tienen también una Tassi y vamos a ver qué tal nuestra Belinda recibirá bastante daño vamos a proteger a Belinda porque sin Belinda no sé yo si vamos a hacer vale, Sushemira a tomar viento nos ha puesto nos ha puesto en en desterrar aquí a nuestra Belinda mira, a ver si muere su Faukes vale, dormidos uy, corre el Lucius escudito vale, nuestro Lucius ha puesto escudito pero nos lo quita su Faukes qué divertido venga, a ver si recarga la habilidad de... están con la vida llena otra vez venga, Tassi dormir la nuestra ahora a ver si se despierta rápido Tassi dormir y bueno, vale sin escudo vamos a hacerles un montón de daño y a ver si suerte conseguimos matar a su Faukes perfecto hemos hecho un gran destrozo vale como veis el Ica cuando lanza su habilidad si evidentemente no tiene el escudo del enemigo ni esas cosas ese golpe o sea aparte que está bajando la defensa al enemigo ese golpe final que multiplica la defensa que ya le ha bajado hace que el otro equipo pueda conseguir rematar combinado su habilidad final combinado con otra habilidad final como la de Shemira o como la de la de Belinda pues evidentemente destroza ok vamos a hacer otra batallita vamos a hacer otra batallita vale su estilo le ha muerto vale ya entiendo por qué no me haya recargado energía al Ica porque me la han puesto un ataúd pero mira como dispara vale o sea casualmente Tassi se la ha puesto a su lado y ha empezado a disparar más rápido claro pensar que Tassi si le da bonificación de velocidad de ataque a a Lika está rompiéndole la defensa en este caso mira le rompe la defensa o sea le está cada vez bajando más el porcentaje de defensa a un tanque que es lo interesante de este de este héroe vamos a ver otro equipo este en principio ya me saca bastante uff tiene un red este va a ser complicado y no sé si nos lo vamos a poder pasar evidentemente porque todo también simboliza lo que es el poder ¿no? tienen otro Faukes pues nada pues vamos allá y tienen un Gretzul que ya sabéis que es muy 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 pesado escudito nuestro de Lucios quitamos nos han desterrado otra vez a nuestra Lika fantástico venga a dormir chicos a dormir a ver si hay suerte y aquí lo suyo hubiera sido que Lika hubiera lanzado la habilidad pero bueno uff ya es difícil venga Faukes quita escudos vale Tasi duerme y a ver si Lika recarga la energía porque si recarga la energía Lika vale la va a recargar ¿dónde la tenemos? ahí bueno el Lucios ese muerto vale perfecto pega un buen golpecito que no está nada mal su habilidad no está para nada mal además lo importante es la defensa que ya quitan si vale con los ataques básicos pues como ya sabéis en la guía ya os digo si os interesa Lika miraros la guía de Lika 30 segundos nos quedan de batalla eh tienen que empezar a morir como vamos Tasi duerme por favor no 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 14 segundos escudito de Lucios habilidad de Belinda pero quedarás todavía 5 segundos hola que lástima que lástima que lástima chicos pero bueno ya veis a a nuestra amiga Lika en acción nos vemos en próximos vídeos un placer como siempre y hasta luego conmigo sí no 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 no